El activista nicaragüense Alan Gómez dice que a pesar de que ya pasaron tres años de haber sido excarcelado por participar en las protestas contra el gobierno, aún reciente las secuelas. Fue algo muy traumático, las violaciones de derechos humanos, las torturas que sufrimos, los malos tratos que nos dan las policías. Estábamos a veces hacia seis personas en una sola celda, en ropa interior. Me acuerdo que no vi el sol hasta que después de como de 40 días. El testimonio de Alan es uno de 30 que la Red Internacional de Derechos Humanos presentó ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, mientras que otros organismos nacionales presentaron más testimonios documentados en los últimos cuatro años de crisis sociopolítica. Este colectivo, por ejemplo, tiene 140 testimonios de víctimas de tortura. Tiene seis informes elaborados en dos años en materia de tortura. El Comité contra la Tortura encontró en un informe que el Estado de Nicaragua ha violado sistemáticamente los derechos humanos y la Convención de la ONU contra la Tortura, y urgió al gobierno a investigar las denuncias. El Comité se aceitó de la gravedad de la situación de Nicaragua y de la falta de cumplimiento de Nicaragua de sus obligaciones internacionales. De manera contundente dijo que en Nicaragua se cometen violaciones sistemáticas a los derechos humanos, entre ellos a la Convención de la Tortura. A pesar de que el pasado 14 de julio el Comité contra la Tortura convocó al Estado nicaragüense a comparecer, ningún representante acudió al llamado. A través de un escrito, el canciller Denis Moncada señaló a la ONU de utilizar mecanismos para inmiscuirse en los asuntos internos de Nicaragua. Donaldo Hernández, Voce América